Tengo un amor que me llena de alegría Si es ese amor, ilusión de cada día Tengo un amor, un mi señor dentro del alma Por eso mi canto, si llanto, levanto buscándote a ti Tengo en tus manos, mi vida, voy a guardar Tengo en tus ojos, gallitos de sol Tengo un amor, luz y calor dentro del alma Por esa alegría tan mía que ría por fin, mi amor Tengo en tus manos, mi vida, voy a guardar Tengo en tus ojos, gallitos de sol Tengo un amor, luz y calor dentro del alma Por esa alegría tan mía que ría por fin, mi dolor Tengo un amor, luz y calor dentro del alma Gracias.